Hola, quiero saludar a todas las lectoras de la revista Tú, que siempre me ha apoyado muchísimo la revista Tú, y animaros a todos a que vayáis a visitar mi exposición, que va a estar dos meses en el Centro Cultural Las Condes. Me haría mucha ilusión que la vierais, que llevarais a vuestras amigas, a vuestros amigos, y muchísimas gracias por visitarla y un beso muy fuerte. Estoy aquí en Chile, como siempre, fascinada.